Atentos pinchas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, pensé que nunca más iba a hablar de Abel Balbo, pero acá estoy grabando otra vez y lo vamos a editar y vamos a hacer una miniatura y vamos a hacerlo de siempre con todo el equipo de Atentos Pinchas porque no sé qué le pasa a este muchacho de Abel Balbo que sigue tirándole mierda a Estudiantes de la Plata y voy a contar muchas cosas que en todo este tiempo me fui guardando así que vamos a hacer una edición especial para desenmascarar a este tipo que ojalá esté lejos del fútbol argentino porque es un desastre es un desastre cómo se maneja Abel Balbo y es raro que un tipo como Julio Lamas, que es una eminencia del básquet mundial, no solo de Argentina pueda haber trabajado con este señor, porque realmente las cosas que dijo en los últimos días primero, habló con Olé, diario multimedia históricamente en contra de Estudiantes, ponele, ponele y dijo, que no está el audio ni el video, lo dijo seguramente por mensaje que en Estudiantes no le habían traído los refuerzos que él había pedido y que los jugadores más grandes no les habían dado el apoyo o sea, claramente que le habían hecho una cama y que los dirigentes le trajeron los refuerzos que él quiso ahora voy a hablar de esto, pero no solo eso, que son mentiras dijo que Estudiantes le pagó a Central Córdoba para sacarlo de allá porque tenía contrato acaba de hablar hace instantes nada más que empecé a grabar esto José Alfano, el presidente de Central Córdoba diciendo de que Estudiantes se comunicó con Central Córdoba para decirle, mirá, estamos interesados en contratar a Abel Balbo y vamos a negociar con él que lo avisamos para que esté todo claro ok, listo, Abel Balbo y su representante fue, esta es la primera información que digo de este informe Abel Balbo y su representante fue quien arregló la salida de Central Córdoba porque prácticamente lo dio a entender Alfano, José Alfano, el presidente de Central Córdoba justamente dijo, nosotros le debíamos unos premios a Balbo y eso fue más o menos lo que se arregló para cortar su contrato antes de tiempo entonces, Abel, querido, que estás en Roma, que ya te escapaste de la Argentina ¿por qué tirás mierda ahora? ¿por qué no hablaste antes? ¿por qué no hablaste antes? es raro, sos raro por eso duraste 7 fechas en estudiantes y te dieron todo lo que pedías todo tenías hasta te dejaron que saques al nutricionista y nadie te dijo nada cuando todos decían, che, y este pavo, y este boludo lo voy a decir así, y este boludo ¿qué se mete en la nutrición, en temas médicos en temas de administración del club? flaco, vos manejés grupo hacés que el equipo bane que el resto nos encargamos nosotros no sos del palo del club, no sos ADN estudiante o sea, te fueron a buscar porque es un tipo de jerarquía alguien que supo jugar con Verón en Europa de que habías hecho un buen laburo en Central Córdoba supuestamente con Lamas estabas manejando bien el grupo tenías buenas intenciones, buenas ideas el proyecto que le presentaste con esos powerpoints fueron muy buenos y los dirigentes le dijeron, che, la verdad que cuando hablamos con Malvo bien, pero bueno, una cosa es hablar tipo conferencia presentando un PDF, un powerpoint y otra cosa en la cancha cuando le decís a los jugadores por ejemplo a Muñoz a Ezequiel Muñoz que en la rodilla no le dolía que era algo de la cabeza y que después armabas putería dentro del club porque cortas para adentro le decías a empleados de estudiantes che, ¿por qué Muñoz se va a operar con el médico de Boca si acá lo tenemos a Montenegro y a Armili? ¿Qué tiene que ver la opinión de Malvo con lo que quiera hacer Ezequiel Muñoz? Armó puterío dentro de estudiantes ¿entienden este muchacho? Ezequiel Muñoz ya se había operado con el doctor Batista en su primera lesión de rodilla entonces prefirió operarse de vuelta con el doctor Batista que es el médico de Boca y el estudiante no pasó nada Montenegro y Armili nada, Ezequiel ¿te querés ir a operar con Batista? está todo bien acá volvé que están todos los kinesiólogos a tu disposición y nosotros también para recuperarte por algo que estudiante después le renueva el contrato y quiere que vuelva a jugar en estudiante está bien, volvió ahora le está costando porque ni Balvo ni Domínguez por ahora le dieron muchos minutos pero digo Balvo internamente generó puterío con eso también y después ahora ¿por qué Balvo dice de que pidió dos jugadores y no se lo trajeron? si a Balvo le cumplieron el capricho de Emanuel Mas a Emanuel Mas y yo lo conté en un video podemos repasar dos o tres meses atrás fue Balvo quien le pidió a los dirigentes que siga a Emanuel Mas después que Emanuel Mas rinda no es otro cantar son las cosas como dieron está el video yo lo conté que Emanuel Mas siguió porque lo pidió el técnico después si vos pedís jugadores y supuestamente no te los traen ¿por qué no lo decís antes? en el propio mercado de pases ¿por qué? o sea vos te quedaste supuestamente porque te armaban el equipo o te armaban el mercado de pases sos ridículo no te no te valorás ni a vos mismo entonces al final lamentablemente porque si vos estás ahora dolido porque te armaron el equipo ¿por qué lo decís? lo decís dos meses después vos lo hubieses dicho en diciembre enero o te hubieses plantado che si no me traes estos dos jugadores yo me voy listo ahora hablar de afuera y bueno es incomprobable pero todas tus mentiras se van cayendo otra cosa vos en Central Córdoba tenías un cuerpo el profe físico ¿por qué no lo trajiste estudiantes? porque le querías querías manejar vos el vestuario junto a Lamas no te dio lo limpiaste a Charlie Jerez como le quieran decir y trajiste a un ignoto a estudiantes está bien no te digo tenía tanta experiencia sin patar el respeto digo entonces Abel Balbo no mientas ni tires mierda contra estudiantes porque sabemos un montón de cosas entonces ¿por qué hablas ahora que ya te fuiste? lo hubieses dicho cuando eras parte y si con los jugadores no tenías la mejor relación ya lo dejaste entrever el día de tu final lo sacaste a Andújar que es el capitán y lo peor de todo que se lo dijiste el mismo día o sea ¿qué manejo de grupo tenés, flaco? ¿qué manejo de grupo tenés? y vos que jugaste en la selección que jugaste en Europa que tuviste breves pasos como cuerpo técnico sabés que a un capitán a un histórico no lo podés tratar de esa manera que se te van a poner de culo y varias más ahora bien no le quiero escapar la bala que me van a decir mucho che Andy pero habla de estudiante bueno, sí obviamente que los dirigentes se tienen que hacer cargo de este mamarracho porque fue en la primera conferencia que ya dijo que iba a defender como los italianos y que iba a atacar como los brazucas entonces desde ahí desde ahí le tendrían que haber parado el carro pará no vendas más humo tranquilo pero bueno en estudiantes hay cosas que me parece que se dejan liberar de azar y eso no debería volver a pasar hay que hablar con los dirigentes con los cuerpos técnicos con los jugadores cómo se declara cómo se construye en la imagen o de ciertos temas entonces hay que preguntarle a los dirigentes o esperemos que hayan tomado nota de que otro Valvo no va a soportar el hincha porque Valvo terminó siendo un desastre fíjate lo que duró siete fechas y encima después tira mierda el club o sea un papelón un papelón o sea no se puede volver a fallar no se puede volver a fallar con un tipo de que no tenía tanta experiencia y encima vendió humo miente manejo de grupo pésimo no sacó resultados ni ni puso juveniles no hizo nada en siete partidos o sea de pedo no quedaste afuera de la copa argentina de pedo entonces ahí estudiante tiene que hacer una autocrítica fuerte y decir nosotros nos confundimos con este tipo nos comimos un sapo nos vendió un humo terrible en linterna nos comimos la buena temporada que había hecho en Central Córdoba y pensamos que con eso nos iba nos iba a bancar entonces ahí volvemos al debate de siempre ¿cuál es el técnico ideal para estudiantes? ¿uno de la casa o uno de afuera? bueno ahora se decidió que esté Eduardo Domíguez que no es de la casa pero sí que ya tiene una experiencia por lo menos en el fútbol argentino que ya sabe lo que es campeón con Colón de Santa pero Colón no es estudiantes Colón no vas a tener la exigencia que tiene estudiantes que lleva 32.000 personas a todos los partidos de local que tiene más de 50.000 socios que tiene 11 estrellas que fue campeón del mundo que tiene 4 Copa Libertadores y que la gente quieras o no el hincha promedio quiere volver a pelear algo y no hay que escaparle a esa bala porque nadie te pide ser campeón te pide tener un equipo competitivo que vayamos a la estadística a la Big Data a traer un técnico con experiencia que te pueda asegurar un trabajo unos puntos poner juveniles para seguir vendiendo proyectando el hermoso club que tiene estudiantes porque hay algo que no le podemos reprochar a la dirigencia es que los números tan espectaculares vas a las asambleas anuales estudiantes superávit 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 entonces bueno si tenemos la plata y el club está ordenado económica sinceramente no me quiero meter en detalles que no tengo tampoco tanta idea pero lo podemos ver en las asambleas usemos esa plata en la buena gestión de la Big Data un técnico que decís che loco este me va a asegurar tantos puntos porque tiene esta experiencia y se asemeja a lo que es lo que vamos a tener que para pelear algo por lo menos nadie te pide ser campeón lo mismo con los jugadores pero otro Balbo por favor nunca más suscríbanse que estamos buscando 26.000 suscríbanse abrazo en el abuelo en el abuelo en el